Claro, si es un buen partido, el rival fue un buen rival, ya, y lo que pasa es que estamos al lado en esta cuestión de tres partidos seguidos, dos perdidos y uno empatado. Y así es, para ir para adelante vamos a darle todo lo que podamos, gracias. ¿Grapando y jugando también? Claro, esa ya fue la historia, que uno ya fue nueve y ahorita yo ya tengo 50 años, ya estoy en el arco, apoyando a los muchachos que sigan siendo el futuro de él. ¿Igual quedan por ahí esas pizcas de buen fútbol? El buen guistarrito, el tono le queda, te sabe, mi pana, toda la vida. ¿Y también usted repomada a otros campeonatos? Tengo 50, como que fuera de unos 15 años ahorita, estoy recuperándome, poco a poco esta es así, toda la vida es así, tú sabes que la historia que uno tiene desde abajo, desde 15 años. ¿Y el 18 de octubre una tradición definitiva? Claro, eso es un grupo que tenemos de amistad, todos ahí, todos los sacamos de un equipo integrado de la turbina, Moisés y William, tú y tú nos apoyaron para sacarle ahí adelante el equipo. Las aspiraciones, si Dios quiere llegar, ser campeones y estar uno de los mejores. Un saludo para la gente del 18, para Salseros en el Deporte y por supuesto para Liga AA. Un saludo aquí para el Salsero del Deporte y para todos los que nos están viendo en el televidente y en el Facebook, todo bien, gracias. Y la gente del 18, claro, usted sabe que la gente del 18 es harta sazón, gracias.